Como un bar para navegar, para navegar sin dirección No sabía que ponía otra línea dentro de Dios A tu mente me adicó, sentí que acabó mi vida Y me roto dulce voz, tu herida apareció en mi alma Y me roto dulce voz, tu herida apareció en mi alma Y me roto dulce voz, tu herida apareció en mi alma El amor, el amor, el amor Como un bar, como un destino, con una fe, como hacia tu voz Sin saber, deja venir, con cariño y hacia tu voz La fórmula regresó, en mi alma Y me roto dulce voz, tu herida apareció en mi alma Y me roto dulce voz, tu herida apareció en mi alma Y me roto dulce voz, tu herida Y me roto dulce voz, tu herida apareció en mi alma Amor 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 Esta siguiente canción se llama Cuando más lo necesito Y déjame decirte que en tus momentos Más, más, más Vulnerables Puedes ver a Dios aparecer Y hablarte Llenarte Darte respuestas En los desiertos, en los momentos físicos Dios aparece Con amor si es lo que necesitas O con corrección si es lo que necesitas Con lo que sea que tú necesites Dios Aparece y Él da exactamente Lo que necesitas Nació Más 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 que he conocido cada año estás aquí aquí vivo por eso más tarde he encontrado una vida no me pasará contigo no me pasará no me pasará aparece justo el tiempo cuando más no necesito me vuelve como tú creces cuando más lo necesito no me pasará no me pasará no me pasará todo lo que he vivido contigo contigo sé que puedo esperar en ti contigo no me pasará 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 Cuántas no necesitan 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 Sincronización Andrea Oroz Daniel, y ella decía que Él es nuestro lugar Él es nuestro lugar, tenemos que aprender eso Tenemos que aprender a buscar en Dios Lo que solo Dios nos puede dar Buscar en Dios lo que solo Dios es ¿No te ha pasado estar en un problema y pensar ¿A quién le llamo? Y quizá algunos van a su teléfono y empiezan a haber contactos Van a su Whatsapp o Messenger o donde sea que te comuniques Y empiezas a ver tus conversaciones recientes Diciendo ¿A quién le hablo? ¿A quién me puede escuchar? Y a veces se nos olvida que Dios está ahí Que Dios es el mejor amigo que puedes tener Esta siguiente canción se llama Mi Hogar Y quiero decirte que hubo un día específico Que yo le pregunté a Dios un domingo Salí con amigos Me sentía raro y lloré y le dije Dios, ¿Quiénes son mis amigos? ¿Quiénes son mi gente? ¿Con quiénes puedo abrir mi corazón? Y no se van a burlar de mí De mis sentimientos, de mis sueños De cómo yo te entiendo a ti Y por eso a Dios Hablé con alguien y esta persona me dice ¿Y qué te contestó Dios? ¿Tampoco no te dijo Dios? Pues yo, yo soy tu mejor amigo Y de verdad Dios me habló demasiado con eso Dios me dijo ¿Por qué estás buscando? ¿Por qué no has venido a mí tal vez? ¿Por qué no has hablado eso que te duele conmigo? Y Dios me distró mi corazón Y al día siguiente tomé mi guitarra Y salió esta canción Mi Hogar Y la letra dice esto que te estoy hablando Lo mismo que Tania ya nos compartió Y escucha la Dios es tu hogar Tú me amaste como un sol Tú me amaste como un sol Tú me amaste como un sol Cuando buscaba Si se abrí Llenar mi corazón Tú me amaste como un sol Tú me amaste como un sol Tú me amaste como un sol Y me amaste como un sol Tú 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 me amaste como un sol a ti Jesús Jesús eres Dios eres Dios la eternidad en mí vida y verdad por amor más de mí lograr eres el hijo de verdad Jesús no se trataba de honrar ya el viento eres mi hogar solo en ti me 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 morir en ti morir 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 en ti Jesús Jesús eres eres Dios eres Dios la eternidad a mí vida y verdad por amor por amor amaste mi luna eres eres hijo de verdad eres hijo de verdad eres 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Definitivamente Dios te está invitando a buscar en Él lo que solo puedes encontrar en Él y a buscar en Él, a descubrir en Él lo que solo Él puede ser para ti. Hay una última canción y será con un mensaje de unos minutos bien cortito. Así que esta es la última canción. Amén. 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 De tu amor y te bondan, amén. Amén. Yo permanezco en ti. Yo permanezco en ti. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salmos 90, 1 al 2. La versión que estoy usando acá, en mis notas es la nueva traducción viviente. Y dice, Señor, a lo largo de todas las generaciones, escucha, Tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, Tú eres Dios. Y toca el tema de generaciones. Y quería hablarte de esto, la generación millennial, pero no solo ellos, también la generación Z. Se les llama mucho la generación de cristal. ¿Lo has escuchado? ¿Te han dicho así? ¿Te han dicho que sensible eres? ¿Y por qué? Porque se nos llama la generación de cristal, la generación frágil, sensible. Hay alguien que escribió al respecto, un historiador cultural, se llama Warren Sussman, él dijo esto y escribió todo un libro de este tema. Dice, hemos dejado de ser una cultura de carácter y nos hemos, y nos convertimos en una cultura de la personalidad. Esto lo dijo Warren Sussman. Dejamos de ser la cultura del carácter y ahora nos importa mucho nuestra personalidad. Él lo describe a qué se refiere y muchos han escrito después de esto diciendo, a una cultura de carácter le importan más la ética, los valores, la confiabilidad, la credibilidad, el honor, las virtudes, la integridad. Eso le importa a una generación de carácter. Y a una cultura de personalidades le importan más las apariencias, el carisma, la simpatía, ahora hacerse mirar los likes, los comentarios. Y este cambio generacional de ser una cultura de carácter y valores, integridad o honor, a ser una cultura de apariencias, está conectado porque nos llaman la generación de cristal. Porque de verdad estamos pensando demasiado en eso que se ve y no en lo interior, en nuestro corazón, la condición de mi corazón. Ser una persona de carácter, de firmeza en Dios, de convicciones y de alterar tus convicciones. No solo tener convicciones, tener valor de expresar tus convicciones. Que no te dé vergüenza decir que eres cristiano, que no te dé vergüenza decir que tu paz, tu fe y todo lo que recibes y vives viene de Dios. Que digas, viene de Dios, conocí a Dios, conocí a Jesús y la generación, la cultura de personalidad. Ahora tenemos personalidades en redes sociales, tú puedes crear tu antojo, tu personalidad, tu publica es lo mejor de ti, tu mejor ángulo, tu mejor filtro. Y podríamos profundizar mucho en esto, pero quiero avanzar. Hay una autora, se llama Susan, que, esto va a salir en la pantalla, dice, en su libro Quiet, dice, ¿Cómo nos fuimos del carácter a la personalidad sin darnos cuenta que hemos sacrificado cosas muy importantes en el camino? ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué no nos dimos cuenta lo que generación tras generación estamos perdiendo por darle demasiada importancia a nuestra apariencia, a las redes sociales? Hay mucho material, tú puedes buscar este material y encontrarlo. Ahora vamos a contrastar poquito, ya hablamos una parte mala de nuestras generaciones actuales. Quiero decir algo bueno, vamos a contrastar, no quiero solamente hablar mal de las generaciones actuales. Quiero decirte algo bueno, nuestros padres y abuelos no tuvieron las herramientas y la información que nosotros tenemos ahora. Hablaba con alguien de 18 años y traté de ayudarle y me decía, es que cada vez que quiero hablar con mi papá y mi mamá, ellos dos instantáneamente empiezan a gritarme, no me escuchan, no saben escuchar. Y antes no tenían acceso a cierta información que tú estás teniendo. Antes no se hablaba de inteligencia emocional, ahora lo puedes encontrar por todas partes. Ahora muchos ya tenemos una idea de que es inteligencia emocional, cómo controlar, regular tus emociones y no siempre gritar. Tal vez tus papás o abuelos no tuvieron esa información. Algo bueno de tu generación es que tú tienes acceso a herramientas e información. ¿Sabes qué le dije a esta joven de 18 años? Le dije, ¿y no le puedes enseñar tú a tus papás a hablar sin gritar? Abrió los ojos grandes y le digo, sí, hazlo. Cuando te empiecen a gritar, tú, escúchame, te lo digo a ti, tú puedes decirle a alguien, oye, gritando no vamos a poder comunicarnos, no te voy a poder escuchar, no me vas a poder escuchar. ¿Por qué no hablamos otro día? ¿Por qué no tomamos un espacio, nos calmamos y hablamos cuando podamos hablar como adultos? Tú puedes hacer eso, tú tienes acceso a eso. Tu generación, mi generación puede ser la que también tiene cosas buenas. La que vuelve a hablar de carácter, de integridad, de honestidad. Algo más bueno de estas generaciones actuales, y al decir herramientas, ¿cuántas tienen su Biblia en su teléfono? ¿Cuántas la traen por ahí? ¿Está tan al instante la Palabra de Dios para ti? Donde sea, donde sea que estés, donde sea que andes, puedes abrir la aplicación de tu Biblia y pasar un tiempo viviendo la Palabra de Dios. Y una herramienta más, de seguro algunos de aquí ya la probaron o tienen ahí la intención de probarla, es esto de Shad, YPT y las inteligencias artificiales nuevas. Si no lo has probado, te recomiendo, te recomiendo hacer algunas preguntas. Soy guitarrista de Virtud, y el cantante de Virtud me mandó un mensaje, me dice, mira, le pregunté a Shad, YPT, ¿qué es Virtud.de? Y Virtud.de hace una descripción larga, detallada, específica, y luego me dice el cantante, nos conoce mejor que nosotros mismos. Y te recomiendo, usa y aprende, echa mano de las herramientas que tienes. Tu generación tiene tanta información buena, no todo es malo en internet, tienes que aprender a filtrar, tienes que aprender a tener herramientas y usarlas. Para ir terminando, quiero conectar esto que estoy hablando de generaciones a un tema bien específico. Hay un versículo más, en este tema de tus padres, de tu enseñarles a no gritar, tal vez. Entonces, Éxodo 20.12, honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor y Dios te dan. Tampoco por tener herramientas e información, no creas que ya no debes de honrarlos. Tampoco porque tú les enseñes cosas a ellos, y les ayudas cuando están atorados en tecnología, y vas y les ayudaste, que no se te olvide que Dios te pidió honrarlos. La honra es sobre carácter, así que te invito, te invito, te recuerdo, honra a tus padres, respétalos. ¿Sabes la bendición que hay para ti? En honrar a tus padres. Te guste o no como son, te griten mucho o no te griten mucho, no te escuchen. No hay nada que pudiéramos decir que justifiquen no honrar a nuestros padres. Es un mandamiento, es una de las cosas que Dios fue muy clara. Así que te recuerdo, honra a tus padres. Necesitamos construir de nuevo sobre el carácter y empezar a hablar de nuevo de carácter. Construir sobre personalidad es como construir sobre la arena, y construir sobre carácter es construir sobre la roca. Es algo mucho más firme, duradero, sostenible. Y cada generación, todas, milenias, generación Z, generación alfa, todos necesitan el carácter de Cristo para soportar el peso del siglo que les toca vivir. ¿Quiénes son? Aquí van las preguntas. ¿Quiénes son los que no van a pelear por lo suyo? Sí, dije bien, los que no van a pelear por lo suyo. A veces estamos diciendo, ¿por qué una generación es mejor que otra? ¿Y por qué los milenials mejores que los Z y los Z en que están fallando? A veces estamos en esta guerra de generaciones. ¿Quiénes son los que no van a pelear por su generación? ¿Los que pelearán? No por las formas de su generación, sino por preservar el Evangelio. No se trata de que defiendas toda tu vida, tu generación. Se trata de que el Evangelio sea predicado a través de tu vida. Si algo tiene que permanecer en todas las generaciones, es el mensaje de Cristo. ¿Y quiénes son? ¿Dónde estarán? ¿Habrá alguno aquí que no va a estar en esa guerra de generaciones, pero que va a estar mejor ocupado compartiendo el Evangelio? Jueces 20, este es el último versículo. Jueces 20, jueces 2, perdón, 10. Jueces 2, 10. Habla de una generación que no conoció. ¡Qué horror! Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra generación que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Te pregunto de nuevo, ¿habrá alguno aquí que va a compartir de Jesús a su generación que tanto lo necesita? Cierro con esto. Hay hijos que porque tuvieron un mal papá, están dedicando su vida a decir, yo no quiero ser como mi papá, voy a hacer todo lo posible en mi vida para no ser como mi papá. Hay hijos hablándose, viviéndose. Hay un dilema en psicología de un padre alcohólico que tiene dos hijos. Y uno de los hijos dice, ah, estoy destinado a batallar con el alcohol como mi papá, esto es generacional. Y pues no, y cede a ese problema. Pero el otro hijo dice, no, no, yo ya vi lo malo del alcohol, yo voy a ser diferente, yo no voy a tomar una gota de alcohol en toda mi vida. Entonces, ¿se trata de cómo fue tu padre o se trata de tu decisión? Tú puedes decidir ser diferente honrando a tus padres. Tú puedes traer un cambio a tu familia. Un cristiano que conoce a Dios como padre, no tiene que enfrentarse a ese dilema de no querer ser como su papá. El cristiano que conoce a Dios como padre y vive su identidad de hijo, conoce al mejor padre que puede existir y querrá ser como su padre. Te invito a que te pongas de pie un momento. Quiero orar para terminar. Guau, tengo un padre imperfecto, como el mejor padre, y querrá ser como su padre. Arturo, ¿me ayudas con esta guitarra, por favor? Y estaba sentado hace rato aquí, escuchando los mensajes, y Dios me puso una frase que quisiera no decirla, pero la voy a decir en obediencia. No sé si suena fuerte, no sé, pero te lo voy a decir. Dios me lo dijo hace ratito y me dijo, ¿podrías decir esto? Y yo, ¡ah, no, eso no! Pero bueno. Y pensaba hace rato, Decirte, si no has conocido a Dios como padre, no te apresures en servirle. ¿Cómo, cómo? Que no todos debemos de servir, que no todos debemos de decir, yo, venme aquí, ¿sí? Pero, hay muchos cristianos ya sirviendo a Dios, que no lo han conocido realmente. Y esos cristianos, no solo traen problemas a su vida, sino a muchas iglesias, si dañamos, manchamos, el precioso y puro mensaje de Dios, de que Él sana, restaura, cambia, transforma. Y yo no sé si conocer a Dios como padre, ya es parte de tu revelación de Dios. Y así como estás de pie, te invito, solamente, dile, Dios, quiero conocerte como mi padre, revela que mi vida como padre, te necesito, te necesito, Dios. y termino con esto, un minuto más. En la mesa del Padre, no hay lugar para la ansiedad, en la mesa del Padre, toda preocupación se va, la culpa no tiene lugar, en la mesa del Padre. y aquí estoy en mi tiempo contigo, y aquí estoy con mi mejor amigo, y aquí estoy en mi tiempo contigo, y aquí estoy mi mejor amigo, nos acercamos conmigo, como hijos con confianza, nos acercamos a la mesa de tu gracia, es el lugar donde los sueños se renuevan, es la mesa de mi padre. Puedes decir esto conmigo, nos acercamos, nos acercamos como hijos con confianza, nos acercamos a la mesa de tu gracia, y es el lugar donde los sueños se renuevan, es la mesa de mi padre. Donde encuentro libertad, vida plena de verdad, gracia eterna de verdad, en la mesa de mi padre. Donde encuentro libertad, vida plena de verdad, gracia eterna de verdad, gracia eterna de verdad, gracia eterna de mi padre. Donde encuentro libertad, vida plena de verdad. Donde encuentro libertad, gracia eterna de su paz, en la mesa de mi padre. Dios, tú eres mi padre, y eres el mejor padre que pude conocer. Vamos a darle un aplauso a los niños. Dios, 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 Dios,